Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que 150 miembros de la Guardia Nacional adicionales se sumarán a otro grupo para un total de 250 miembros que ayudarán precisamente a migrantes a solicitar su estatus de protección temporal, que como saben fue extendido por el presidente Biden para cientos de miles de venezolanos, lo que según ella logrará que consigan su permiso de trabajo pronto. Veamos lo que dijo la gobernadora. Y todo esto ocurre mientras ya un grupo de miembros de la Guardia Nacional ha ayudado a solicitantes de asilo precisamente a llenar sus documentos. También ellos los ayudan si les falta algún papel y según la gobernadora, incluso algunos cuando piden, por ejemplo, un boleto en autobús para ir a otro estado. Mientras tanto, también se espera que hoy en la tarde haya una audiencia en corte donde la municipalidad busca precisamente que se suspenda el derecho a refugio aquí en la ciudad de Nueva York para los migrantes nuevos o recién llegados. Esto debido a que dicen que desde la primavera del 2022 han llegado unos 113 mil o 116 mil solicitantes de asilo. Mientras tanto, opositores o grupos pro inmigrantes dicen que esto va a provocar que más personas duerman en las calles. Mientras tanto, también, como saben, el alcalde Eric Adams recientemente limitó a 30 días la estadía en albergues para migrantes adultos sin niños. Anteriormente este límite era de 60 días. Ahora decenas de personas los últimos días precisamente han recibido la notificación de que se les venció el plazo en sus refugios, por lo que sus opciones son o encontrar una vivienda alternativa o venir aquí al centro de alivio en el Hotel Roosevelt para ser reasignados a otro albergue. Lo que ha provocado que algunos de ellos tengan que esperar horas o incluso pasar la noche precisamente. Algunos incluso según The New York Post en el suelo del hotel debido a que están esperando, como les digo, a ser reasignados. Peggy, y hablando precisamente de albergues, ¿cuántos refugios de emergencia ha tenido que abrir la municipalidad hasta ahora? ¿Se sabe la cifra? Y hasta ahora lo que sabemos es que según la municipalidad han abierto unos 210 refugios de emergencia y 17 masivos. La municipalidad estima que gastará 12 mil millones de dólares en esta crisis hasta el 2025. Regreso con ustedes. Y esto si no se necesitan abrir más. Muchísimas gracias Peggy por este reporte.